En el Palacio Real de Madrid, el 28 de noviembre de 1857, nacía Alfonso de Borbón, príncipe de Asturias, quien más tarde se convertiría en rey de España con el nombramiento de Alfonso XII. Era hijo de la reina Isabel II y de su marido y primo Francisco de Asís, aunque sobre esto último hay varias dudas, ya que existen muchos motivos para pensar que el verdadero padre era uno de los diversos amantes de la reina. Mucho se habló del tema en la época y la mayoría atribuía esa paternidad al oficial del Cuerpo de Ingenieros, Enrique Puchumoltó, algo que podría ser cierto si se comprueba el asombroso parecido entre ambos. Esto le llevó a Alfonso a ganarse a modo burlesco el apelativo del Puchmoltejo. El príncipe crecía teniendo una salud un tanto delicada, que sus médicos y preceptores intentaron mejorar mediante baños marinos y la práctica cotidiana de varios deportes. Esto no le impidió desarrollar una inteligencia brillante y tener un carácter extrovertido y despierto. También se decía que era muy responsable para su edad. Tenía una gran facilidad para los idiomas y se dijo después que hablaba todas las lenguas importantes de Europa, excepto el ruso y el turco. En septiembre de 1868, teniendo Alfonso apenas 11 años, con el triunfo de la República conocida como la Gloriosa, su madre fue destronada y toda la familia se vio obligada a abandonar España y a exiliarse en París. Una vez allí, sus padres empezaron vida por separado. En realidad, en cuanto al lecho, hacía tiempo que estaban separados. Alfonso creció sin la presencia de una referencia paternal que le marcaría el resto de su vida, refugiándose en su tutor José Osorio y más tarde en el malagueño Antonio Cánovas del Castillo. En la capital francesa, Alfonso vivió con su madre, en un palacio al que la reina puso el nombre de Castilla. El joven príncipe continuó en el exilio con su educación académica y militar en las mejores escuelas de París y en el Colegio Teresiano de Viena, una academia para la educación de la nobleza, que había sido fundada en 1476 por la emperatriz María Teresa, de ahí su nombre. Fue precisamente en Viena, donde Alfonso conocería a la cantante de ópera, Elena Sanz, impulsada por la reina Isabel, que hizo de Celestina y que ya conocía la contra alto de haber presenciado alguna actuación de ella. Elena se presentó en el colegio donde estudiaba el futuro rey para realizar una función a los estudiantes y aprovechar para conocerlo. El joven Alfonso no pudo ocultar la emoción que sintió cuando tuvo delante a aquella mujer de belleza meridional, quedando deslumbrado con ella. El propio escritor, Benito Pérez Galdós, se quedaba corto retratando a la diva, moza espléndida, admirablemente dotada por la naturaleza, en todo lo que atañe al recreo de los ojos, contemplando así lo que Dios le ha dado para goce y encanto de los oídos. Fue un flechazo para ambos, a pesar de la diferencia de edad. Él tenía solo 14 años y ella 27. Sin embargo, su relación se convirtió en algo más que una aventura pasajera que perduró en el tiempo. Aunque Elena no fue el primer encuentro sexual que tuvo Alfonso. Su madre muy interesada en que su hijo aprendiera toda la sarcha amante o las artes amatorias, a edad precoz, como hacía años había ocurrido con ella, contrató a una madame de París para que le enseñara. Tampoco fue la cantante la única amante que tuvo, pero sí posiblemente la más significativa. Él se encargó de apartarla de los escenarios, asignándole una vivienda y una manutención. La reina Isabel, que le tenía un gran afecto a la cantante, se refería a ella como Minuer ante Dios. El 25 de junio de 1870, Isabel renunciaba al trono en favor de su hijo. Mientras, en España se sucedían distintas formas de gobierno, entre ellas la monarquía democrática de Amadeo I, el primer intento de instaurar una monarquía parlamentaria y que solo duró dos años. Frente a los fracasos de Amadeo I, la Primera República y el antiliberalismo de los carlistas en 1874, Antonio Cánovas del Castillo, líder del partido alfonsino, decidió llevar a cabo la restauración monárquica de los Borbones con el apoyo del ejército, dando fin así a la Primera República. El 1 de diciembre de 1874, Alfonso hizo público el Manifiesto de Saint-Hars, redactado por Cánovas, donde el futuro rey se comprometía a mantener una monarquía constitucional. En enero de 1875 llegó a Madrid Alfonso y fue proclamado rey ante las Cortes Españolas. Dos años antes, en 1872, Alfonso y su prima carnal de 12 años, María de las Mercedes de Orleans, habían iniciado una relación amorosa en secreto, de la cual el rey se declaraba profundamente enamorado. Cuando la vi, me di cuenta de que la quería desde antes de haberla conocido. Desde el primer instante comprendí el porqué de mi existencia. Esto es lo que comentó el joven monarca a un compañero de estudios, a pesar de que nunca abandonó sus encuentros con Helena Sanz. Las madres de los novios eran hermanas, pero Isabel y el padre de la novia, el duque de Montpensier, eran enemigos públicos, porque el duque había confabulado contra la reina, llegando a financiar la revolución de 1868 y opositando para rey, en las votaciones en las que salió elegido Amadeo I de Saboya. Pero poco se pudo hacer. El rey se negaba a desposarse con otra princesa que no fuera su dulce prima. Mercedes se había ganado el corazón de la gente, que la llamaba cariñosamente, carita de cielo. Además era guapa, simpática y española. Y lo más importante, veían que su rey realmente estaba enamorado y querían casarse por amor, algo que no era habitual en la época. Con la aprobación del pueblo español, la reina no tuvo más remedio que otorgar los permisos para que ambos pudieran contraer matrimonio, aunque nunca estaría de acuerdo ni a favor de este enlace. El 23 de enero de 1878, a las 12 del mediodía, Alfonso de Borbón y María de las Mercedes de Orleans contraían matrimonio en la Real Basílica de Atocha con una notable ausencia, la de Isabel II, que no quiso acudir al enlace. Esta fue su forma de demostrar su desaprobación a este casamiento, además de no querer trato alguno con Montpensier. La nueva reina tenía 17 años y se convirtió en la consorte más joven de la historia del país, también la del reinado más corto, pues no duraría mucho la felicidad de la pareja. En junio de ese mismo año, cinco meses después de la boda, la joven reina enfermaba, recibiendo la extrema unción el mismo día que cumplía 18 años y falleciendo apenas dos días después, el 26 de junio de 1878, en el Palacio Real de Madrid, a causa del tifus. Algunos cuentan que su fallecimiento se debió a la mala intervención de un aborto, pero esta parte nunca se ha asociado a la versión oficial. Como dijo la infanta Eulalia en sus memorias, aquella historia de amor era quizás demasiado bella para ser duradera. Su matrimonio fue una continua luna de miel. Toda España lloró con el soberano el fallecimiento de la joven reina. El rey estaba desolado por la muerte de su reciente esposa y se retiró al Palacio de Río Frío para guardarle el duelo. Fue en Helena Sanz, en quien buscó consuelo, a quien ya todos conocían como la favorita. María de las Mercedes fue enterrada en el Monasterio del Escorial, en el Panteón de los Infantes y no en el Panteón Real como era la costumbre, porque la reina había fallecido sin tener descendencia. En el año 2000, tal y como había sido el deseo de Alfonso XII, sus restos se trasladaron a la Catedral de la Almudena. Consciente de su posición, el rey tendría que volver a elegir esposa pronto, pensando en la continuidad de la dinastía. Se interesó por Cristina, la hermana de la difunta reina Mercedes, pero ésta también falleció de forma prematura. Lo haría por obligación con la archiduquesa del Imperio Austro-Húngaro, María Cristina de Habsburgo-Lorena, prima segunda del emperador Francisco José I de Austria. Pensaba, y estaba en lo cierto, que María Cristina era la mejor de las opciones. Se planeó un encuentro entre los jóvenes, en Arcachón, ya que el monarca quería conocerla en persona. La archiduquesa iba acompañada de su madre. Conocer a la que iba a ser, su nueva, futura esposa, fue una decepción para el rey, pues María Cristina carecía de gracia y belleza. No conocía muy bien el español, además de tener un carácter rígido y reservado que nada tenía que ver con el carácter extrovertido de Alfonso. Desde el primer encuentro, la joven salió emocionada, confesándole a su madre lo guapo que le había parecido. Sin embargo, el monarca confesó a su compañero de viaje que la archiduquesa no le había parecido muy guapa, pero que su futura suegra estaba estupenda. Inteligente María Cristina como era, supo ganarse el corazón del monarca colocando una fotografía de la fallecida Mercedes encima del piano en el lugar del encuentro, y confesándole que deseaba parecerse a ella, pero que era consciente de que no podría reemplazarla. El 29 de noviembre de 1879, María Cristina de Habsburgo daba el Siquiero al rey Alfonso XII con todo el esplendor que requería este acontecimiento, incluso con la presencia de la reina Isabel, que no había acudido al primer enlace de su hijo. Mientras, la que había sido durante tantos años la amante de Alfonso, estaba embarazada de él de siete meses y dio a luz unos meses después a un varón, bautizado con el nombre de Alfonso. La existencia de la favorita pronto llegaría a oídos de la nueva reina, que supo mantenerse serena e indiferente, aunque en el fondo era consciente de su desdicha. Cuando ya no pudo más, expuso ante su marido sus preocupaciones, así que la favorita se instaló en París con el respaldo de Isabel II. Diez meses después de su matrimonio, la reina daba luz a una niña a la que se bautizó con el nombre de María de las Mercedes, en recuerdo de la fallecida. Este nacimiento fue una gran desilusión para la corte, que esperaba un varón. Poco después, Elena Sanz también daba luz a otro hijo varón del monarca. Aunque estando Elena lejos del país, Alfonso no tardó en sustituirla por otra cantante de ópera. Esta vez se trataba de Adela Borgi, más conocida como la Biondina. También parecía que el rey se había enamorado de verdad de ella. Todos los esfuerzos de la reina por alejarla de Madrid fueron inútiles. María Cristina tuvo que soportar las humillaciones de la gente cada vez que acudían a la ópera y la Biondina salía a escena. Todas las miradas del público se centraban en el palco donde se encontraba la soberana. Finalmente, aliándose con Cánovas, consiguió expulsarla de Madrid y llevarla a Francia. Poco después, la reina daba luz a otra niña, que fue bautizada con el nombre de María Teresa. Otra decepción para la familia real. Alfonso XII estaba cada vez más enfermo de tuberculosis y se tuvo que trasladar al Palacio del Pardo, aconsejado por sus médicos, en busca de aire más puro para sus pulmones y buscando una mejoría. Algo que no sucedió, pero sirvió para callar los rumores. La reina siguió viviendo en el Palacio Real de Madrid, aunque todos los días iba a visitar a su moribundo esposo. También para callar los rumores y haciendo frente a su malestar, acudió María Cristina a la ópera el 24 de noviembre de 1885, junto con su suegra, con la que siempre había mantenido una excelente relación. Fue allí donde les llegó la noticia del empeoramiento del rey. Los médicos advertían que seguramente no pasaría de esa noche. A toda prisa, abandonaron la ópera y se dirigieron al Palacio del Pardo donde se encontraba Alfonso. Al poco llegaron, pero no se les permitió entrar en la habitación donde se encontraba el rey, con el pretexto de que estaba descansando. El monarca pasó sus últimas horas de vida agonizando y completamente solo. Su madre Isabel y su esposa no pudieron despedirse de él. Alfonso XII falleció tres días antes de su cumpleaños, a punto de cumplir 28 años, dejando a su mujer embarazada de tres meses, del que era el ansiado heredero. Dejaba dos hijas legítimas y varios hijos ilegítimos que nunca fueron reconocidos de las numerosas amantes que tuvo a lo largo de su vida. Sus restos se encuentran en el panteón de los reyes del monasterio del Escorial. Su hijo, Alfonso XIII, nació seis meses después de su muerte.